Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la actitud, hay que renovarse, hay que apostar siempre a más. En nuestro caso, seguimos apostando a ustedes que están detrás de la pantalla, que nos hacen el aguante, que se divierten, que disfrutan y aprenden tanto como nosotros de la tecnología, Mati. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con nosotros? Bueno, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Para que les llegue la notificación de cada una de las actualizaciones que nuestra producción está subiendo y puedan estar al día con toda la info de tecnología. Pero hay otra, otra vía de comunicación, Majo. ¿Cuál es? Así es. También nos pueden mandar un mensaje de texto o un WhatsApp al 03492 1566 4157. Y allí nos cuentan qué están haciendo, desde dónde nos están viendo, qué tipo de contenido quisiera que les compartamos. Como si tienen alguna inquietud sobre alguna edición anterior, sobre algún compilado, tengamos en cuenta que muchos de los contenidos son seleccionados, segmentados particularmente por nuestra producción, para que ustedes puedan acceder de manera sencilla y dinámica y disfrutarlos. Así que todo eso también pueden consultar por esta vía de comunicación. Y por supuesto le recordamos a las empresas y pymes que se pueden comunicar allí con nuestro departamento comercial. Bueno, muy bien. Dicho todo esto, vamos a dar los adelantos de este programa. ¿Te parece? Me parece. Vamos. Un amigo kinesiólogo de la ciudad de Rafaela fue a hacer un curso a Europa y entre tantas cosas que le nombraron vino con la inquietud de que había visto este equipo. Hoy existe un neto científico sumamente importante en la provincia. Hay grandes centros de investigación. Tenemos premios Nobel en ciencia en la provincia. La aeronáutica es una de las industrias que más y mejor tecnología utiliza. Sin embargo, al día de hoy se mantienen intactos los sistemas aviónica que incluyen ordenadores de hace casi 40 años. Los astronautas de la NASA Bob Benken y Doug Hurley, tripulantes de la cápsula Dragon Endeavour de Spice X, regresaron el pasado domingo 2 de agosto, tras 62 días, en la Estación Espacial Internacional. El futuro ingeniero mendocino, Marcos Bruno, ha sido convocado por personal de la NASA, de Mass Society, en instituciones de vanguardia espacial, para ser parte de sus proyectos. Bien, arrancamos con todo este primer bloque de Hightech y vamos con una nota muy, pero muy interesante. Se trata nada más y nada menos que de dispositivos inerciales, dispositivos que se utilizan para alto rendimiento, para el deporte, para la rehabilitación. La verdad, un desarrollo muy importante, Majo. Así es, seguramente ustedes se estarán preguntando cuáles son los detalles de estos dispositivos tan interesantes. Todo, todo eso nos va a contar Federico Cripan, quien es emprendedor. Para esta nota muy, muy interesante nos fuimos a la ciudad de Sunchale, Santa Fe, y esto es lo que nos decía. Mi nombre es Federico Cripan, soy de la ciudad de Sunchales, estudié bioingeniería y vamos a hablar de equipos inerciales. Un amigo kinesiólogo de la ciudad de Rafaela fue a hacer un curso a Europa y, entre tantas cosas que le nombraron, vino con la inquietud de que había visto este equipo. Y, bueno, fue la necesidad de empezar a investigar, empezar a armar un prototipo que llevó casi un año y mostrarlo en un evento que íbamos por otras cuestiones. Y tuvimos algunas consultas, mucho desconocimiento al respecto. Así de todo empezamos a producir y producíamos dos o tres y los vendíamos y producíamos como cualquier emprendimiento que arranca. Y no se empezó el bien, decidimos armar una empresa, una CRL, para darle forma. Y ya estos años hemos ido creciendo mucho porque ya empieza a haber un conocimiento mayor de los profesionales y se generó la necesidad del club. Son equipos para trabajar la fuerza, con la particularidad de que la fuerza se da a través de la resistencia que genera un disco al hacerlo girar. Acá lo que hacemos es tirar de una soga, de una cuerda, de una cinta, para hacer girar un disco sobre un eje y ese genera un momento de inercia. Nos genera una fuerza en un sentido y luego en el sentido contrario. Por lo tanto, desarrollamos una fuerza que se llama concéntrica, una fuerza excéntrica. Esta particularidad hace que los equipos lo usen, tanto para el entrenamiento de la fuerza como para la rehabilitación. Nosotros vimos la necesidad de agregarle tecnología a estas máquinas de gimnasio. Entonces, desarrollamos un software propio para medir en los equipos inerciales que producimos la fuerza, la velocidad, la aceleración, la potencia, poder crear registros, hacer seguimientos de una rehabilitación o la programación de un entrenamiento. Eso fue lo innovador de las máquinas estas, porque lo desarrollaron los rusos y los estadounidenses para los viajes agroespaciales, para poder entrenar la fuerza en ausencia de gravedad. Se bajó esa realidad a lo que es el alto rendimiento. En Argentina, todos los equipos de la liga tienen los equipos, la selección de básquet, la selección de volei, la selección de hockey masculina y femenina, cantidad de atletas olímpicos, tenistas, centros de entrenamiento para tenistas usan los equipos. Y hoy en día el entrenamiento está yendo cada vez a algo más preciso, a todo un sistema de evaluación, de mejora continua. Y ahí es donde aporta todo el tema del software poder evaluar y después monitorear el entrenamiento para ver dónde estamos. La información, como les decía, permite guiar tanto los entrenamientos como la rehabilitación. No es lo mismo una rehabilitación en la cual el kinesiólogo o el fisioterapeuta trabaja uno a uno con un paciente, en el cual después de una sesión lo va a evaluar y todas las sesiones, una vez a la semana lo va a evaluar para ir viendo un progreso. Había un problema en los equipos de competición, donde se trabaja con grupos grandes, y ahí vimos la necesidad de que ya el software también debía mejorar. Ya era difícil para un profesor sentarse con la computadora a evaluar un plantel de 20, 30 jugadores, por la cuestión de tiempo y todo. Entonces estuvimos mirando ahora últimamente a todo lo que es sistemas Bluetooth, adquisición de datos desde una tablet, desde un celular. Y entonces toda esa información se adquiere desde un dispositivo móvil, va a la nube, y después pueden bajarla en el software en su computadora para poder procesarla tranquilo. Lo que permite tener toda esta información a disposición para los profesionales es, en lo que es deporte, podés no solamente monitorear las mejoras, sino prevenir lesiones. Es muy importante por el costo, los sueldos, lo que implica todos los deportistas que estén parados. Estar monitoreando el índice de fatiga, si bajan los valores de esfuerzo y todo eso, es algo muy importante. En el área de la rehabilitación, tener toda esa información disponible es saber hacia dónde queremos llegar o a dónde tenemos que llegar para que esa persona esté lo más cerca a los valores normales posibles. Gracias a Hiteki por la nota, por darnos la posibilidad de poder contar lo que hacemos acá en Sunchales y supongo darle la posibilidad a los emprendedores de la región. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Soy Marina Baima, Secretaria de Ciencia y Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe. Hoy estamos en Expo Agro 2020, en el stand de la provincia. Para nosotros es vital en Expo Agro, que es una de las ferias más importantes de Argentina en términos del aporte de valor que le hace a la Argentina en su crecimiento económico, generación de empleo, presentes en la provincia como un agregado de las empresas tecnológicas, las empresas de base tecnológicas, que son el futuro y por eso creemos que tienen que estar representadas dentro de este sistema y este ecosistema como es Expo Agro. La Secretaría de Ciencia y Tecnología tiene el gran desafío de construir las verticales del futuro de la ciencia aplicada en la innovación de la provincia, pensando como cuáles son las herramientas, cuáles son los datos que contamos del sistema, del ecosistema científico-tecnológico, cuáles son los problemas que enfrentan los santafesinos y santafesinas. En eso estamos trabajando, uniendo al sector público, al sector privado, en distintas mesas y dinámicas disruptivas para pensar justamente cómo trabajar para una sociedad. Hoy existe un neto científico sumamente importante en la provincia, hay grandes centros de investigación, tenemos premios Nobel en ciencia en la provincia, hay un sector empresario emergente, hay ganas de invertir, a pesar de todo el contexto que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional, sentimos que hay ciertos vínculos que se están creando pero la mayoría siguen diseminados por el territorio y necesitamos empezar a potenciar esos vínculos, para nosotros es prioritario como política pública unirlos y fortalecer y crear las condiciones para que el ecosistema sea fuerte y se enfrenten distintos desafíos, un ecosistema activo, ese es nuestro gran desafío futuro a partir de generar estos vínculos. Para nosotros es vital pensar la ciencia y la tecnología transversal a las industrias maduras que ya están instaladas en la provincia, pensar un sector de la generación de alimento con alto valor en cuanto a una propuesta que supere, que sea superadora, pensar en la maquinaria agrícola, aprovechando hoy que estamos en Expo Agro, que sea competitiva a nivel internacional, que también hay una búsqueda frente a los objetivos del desarrollo sostenible, el ambiente, en mejorar la calidad no solo de los cultivos sino de los alimentos, es vital trabajar con los sectores ACTECH, que son un poco las empresas que están representadas en ámbitos de salud, también es sumamente interesante empezar a crear como dimensiones de cuidado y en eso también estamos trabajando. La ciencia y la tecnología necesita mutar a un cambio de paradigma que es conseguir herramientas públicos privadas, no solamente de financiamiento sino de diálogos, crear instancias donde el riesgo de probar ese conocimiento que se genera de nuestras instituciones públicas. Creemos que el Estado junto al sector privado tenemos que entender que la inversión de la ciencia y la tecnología es vital para nuestro conocimiento y creo que ahí está como el foco de las dificultades, es entender que necesitamos herramientas de consensos públicos privados en etapas tempranas de financiamiento para validar estas ideas. Necesitamos generar como el lobby de la ciencia que es el que nos va a dar el salto evolutivo y para eso generar herramientas del Estado que tengan trazabilidad, que tengan datos, nosotros tenemos que construir datos para la toma de decisión, basarnos en evidencia y también para eso construir herramientas que vayan sumando ladrillos sobre ladrillos en una política pública de tan largo plazo. Quiero agradecer a HITECHI por haberse acercado al stand, por habernos incorporado a su propuesta, para nosotros es sumamente interesante también que vengan desde Rafaela, desde que vengan de otros lugares que no sean siempre los grandes centros. Es vital para nosotros contar y que también conozcan la propuesta de la Secretaría en otros espacios. Así que gracias nuevamente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien, comenzamos el tercer bloque de este programón y vamos con una de las secciones que más nos gustan a los amantes de este programa. Se trata nada más y nada menos que de mundo... ¡HITECHI! ¡Por supuesto! ¡Exactamente! En este espacio te vas a enterar antes que en cualquier otro lugar de todas las novedades tecnológicas que querés conocer del mundo entero. Así que, ¡aténtico a las notas! Destacado internacionalmente por su aporte a experimentos científicos que trascienden la vida en la Tierra, el futuro ingeniero mendocino Marcos Bruno ha sido convocado por personal de la NASA, de Mass Society, en instituciones de vanguardia espacial para ser parte de sus proyectos. A pocas materias de recibirse, el ingeniero en mecatrónica, este joven argentino, reparte su tiempo entre dos grandes pasiones, la ciencia y la música. En mayo de 2016, Marcos participó de una simulación de astronauta análogo en el desierto de Uta. Fueron dos semanas de total inversión en una base de Smart Society, un lugar donde se realizan entrenamientos controlados por científicos e ingenieros con el fin de poner a prueba experimentos y proyectos. En esa experiencia, la tripulación se tuvo que arreglar con los recursos limitados, como una escasa conexión con el interior y alimentos deshidratados. El año pasado, trabajó en un centro financiado por la NASA en la Universidad del Norte de Dakota, dirigido por el ingeniero argentino Pablo de León. Allí realizaron durante dos semanas experimentos que ayudan a la Agencia Espacial y a otras organizaciones a entender mejor los desafíos que esperan a los futuros astronautas en destinos como la Luna y Marte. Marcos imagina un futuro no muy lejano, con presencia humana en más de un planeta y con un segundo hogar, eventualmente terraformado, con una atmósfera amigable que nos permita respirar y una temperatura que pueda soportar sin un traje espacial. Según sus palabras, el ser humano es explorador de la naturaleza. Fuente in Mendoza The Black Sheep Barbería Diario La Opinión Ariel Albrecht Sistemas de sonido e iluminación La aeronáutica es una de las industrias que más y mejor tecnología utiliza. Sin embargo, al día de hoy, se mantienen intactos los sistemas aviónica que incluyen ordenadores de hace casi 40 años. A modo de ejemplo, se descubrió recientemente que el Boeing 747-400 recibe actualizaciones críticas de software por medio de disquetes de 3,5 pulgadas. Pentes Partners, una empresa de ciberseguridad de Inglaterra, tuvo oportunidad de revisar un avión recientemente retirado por British Airways. El cuarto de aviónica es una zona llena de cajas negras que controlan diversas funciones del avión y están conectadas a la cabina de mando. Tras un recorrido por los controles, uno de los elementos más llamativos es una bahía con un puerto para disquetes de 3,5 pulgadas. Este puerto permite cargar actualizaciones críticas de software o la base de datos de navegación, una tarea que deben realizar los ingenieros cada 28 días. Luego de los accidentes del Boeing 737 MAX, la información sobre algunos de sus componentes ha llegado a dominio público. Gracias a eso, sabemos que utiliza computadores Intel 286 que operan a una velocidad máxima de 8 MHz. La selección de este hardware responde a necesidades de seguridad y confiabilidad, aunque se resigne mucha potencia. La actualización de estos equipos, por otra parte, no es una tarea sencilla, ya que requiere un proceso de prueba con cientos de horas para garantizar que está libre de errores y una costosa certificación para permitir su uso. Fuente Hipertextual. El gobierno de la provincia invertirá 167 millones de pesos en la apertura del Boulevard Seguí, desde Ayacucho hasta Grandoli, en la ciudad de Rosario. Plan Incluir. Generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de las personas. Santa Fe Provincia. Los astronautas de la NASA, Bob Benken y Doug Hurley, tripulantes de la cápsula Dragon Endeavour de Spice X, regresaron el pasado domingo 2 de agosto, tras 62 días, en la Estación Espacial Internacional. Dos días después del amerizaje en el Golfo de México, contaron su experiencia en esta histórica misión de la compañía dirigida por Elon Musk. Benken expresó que al ingresar en la atmósfera a una velocidad 25 veces superior a la del sonido, sintieron como si estuvieran dentro de un animal. La Dragon jadió y resopló con fuerza en el camino hacia la órbita. Se sentía como si realmente estuviésemos viajando sobre un dragón, contó el astronauta. La primera gran convulsión llegó al desprenderse del tronco, compuesto por dos tanques de combustibles y dos paneles solares, entre otras cosas. Una vez dentro de la atmósfera, la nave cobró vida y utilizaron el propulsor para mantener la dirección. También hablaron sobre los momentos claves en el proceso de aterrizaje, como la separación de la cápsula y la apertura de los paracaídas, lo que provoca unas sacudidas que describieron como una sensación parecida a ser golpeados en el respaldo de la silla con un bate de béisbol. La sensación final, al amerizar sobre el agua, fue descripta por ambos como un gran alivio. Fuente, 20 minutos. Bueno, muy bien, volvemos de este impresionante mundo tech y unas notas increíbles. Bueno, para comentar un poco acerca de este futuro, podríamos decir, astronauta argentino, Marcos Bruno, se está preparando para laburar, para ir al espacio con la NASA, todo un orgullo nacional, ¿o no, Marcos? Así es, un mendocino. ¿Quién te dice? Capaz que de acá a unos años Argentina es historia en materia de astronomía, ¿eh? Bien ahí, un orgullo. Obvio, obvio, obvio. ¿A vos qué te gustó? A mí me gustó, no sé si me gustó, pero me pareció muy loco, ¿no? Teniendo en cuenta todo el avance de la tecnología en cuestión de dispositivos de actualización de software, que por ejemplo, un avión esté utilizando disquete, digo. Yo usaba disquete a los 12, 13 años, cuando no había tal vez pendrive. Es muy loco que un avión se maneje así, pero interesante. Es que la palabra disquete hoy, a un pibe de 10, 11, 12 años, ya no... ¿Qué es eso? Exactamente, no sabes qué le estás hablando exactamente y los aviones todavía los siguen utilizando. Bueno, y otra de las notas, seguimos con el mundo del espacio, ¿eh? Estos astronautas, el Space X, que regresó a la Tierra y que se sentían que estaban dentro de un dragón. Parece que fue toda una sensación, ¿eh? Muy loco, ¿no? En la Tierra, exactamente, todo muy loco. Muy loco, me hace acordar al Año Nuevo Chino. Viste que va llevando el dragón, ¿eh? Increíble. Bueno, vamos a una pausa, ¿qué te parece? Y seguimos con más High Tech. ¡Suscríbete al canal! Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Un espacio de capacitación de negocios en la web. Nodosios, el canal de emprendedores. Bueno, muy bien, amantes de la tecnología, estamos llegando al final de este programón de High Tech. Y hay que agradecerle a cuanta gente, ¿no? Así es, a todas las señales de todos los canales de aire y de TDA, que semana tras semana, en sus diferentes grillas de programación, nos incluyen, nos hacen un lugarcito en su casa. Y a ustedes por estar también detrás de la pantalla, haciéndonos el aguante, divirtiéndose con nosotros y pasándola bien en todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo. Hay que hacer un combo con la vida, ¿para qué más? Para ser felices. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa. Esto fue... High Techie. 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 ¡Suscríbete al canal! Te cortaron el pelo y parece la imaginación, Peter Pan. Chanta, chanta. Son dos réplicas. Le falta a barra, ¿no? Ah, bueno. Estos barrales están en todos lados. Ahora no va a molestar más. Lo metí dentro del lavarropa automático. El hombre que está ahí es lista. Ok, ok. BAC.